Sabes tú cómo el mundo comenzó, cómo Dios con sus manos lo creó Desde las montañas al inmenso mar, a cada árbol con sus hojas en total Está en el libro de Dios, ve y ábrelo y míralo Es una historia que nos llega a todos, la más grande historia que se conoció Escúchala y escucharás la más grande historia La más grande historia Josué y la batalla de Jericó Las doce tribus de Israel fueron sacadas de Egipto por Moisés Dios había prometido darle su propio hogar Una tierra llamada Canaán Pero una vez que llegaron allí, el ejército de Canaán atemorizó a muchos israelitas Ellos no creían que Dios los ayudaría a ganar las batallas Querían regresar a Egipto, donde habían sido esclavos Como ellos no confiaban en Dios, él decidió no permitirles la entrada a la tierra prometida Y durante cuarenta años los mantuvo vagando por los desiertos Al cabo de cuarenta años, Dios guió a los descendientes de las doce tribus De regreso a la tierra prometida Pero los israelitas, en lugar de alegrarse, se llenaron de tristeza Su líder Moisés había fallecido Y no había nadie más que los guiara a su nuevo hogar Niños, compórtense Hoy evocamos la memoria de Moisés Josué, quien había acompañado a Moisés durante cuarenta años Le estaba rendiendo homenaje a Moisés de una forma muy especial ¿Viniste a animarme, cabrito? ¿Qué le pasará a nuestra gente ahora que Moisés se ha ido? ¿Quién nos guiará a la tierra prometida? ¿Por qué no lo haces tú, Josué? ¿Cabrito? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú hablaste? Soy yo, Josué ¿Dios? Josué, te he escogido para que guíes a los israelitas a la tierra prometida No, no puedo Tú ayudaste a Moisés Pero él era un gran líder Yo solo soy un hombre sencillo, un simple sirviente No temas, Josué Hay grandeza en todo hombre que tiene fe Dios ¿Dónde está la tierra que nos prometiste? Mira hacia el oeste ¿Qué ves? La arena del desierto y el río Jordán Y a lo lejos, las faldas de las colinas y el verdor La tierra prometida Josué, lleva a tu gente Pero no puedo guiarlos Tengo miedo Sí, te enfrentarás a muchos peligros, pero debes ser fuerte Recuerda, jamás te abandonaré Y como Josué amaba a Dios Y obedecía a sus reglas Dios lo protegió Las leyes de Dios conocidas como los diez mandamientos Fueron escritas sobre losas de piedra en el interior del arca sagrada El río es muy caudaloso No será fácil cruzarlo ¡Ah, esto es una locura! ¡Ah! Seguirá Josué como si se tratara de Moisés ¿Vienes conmigo, Aarón? En marcha Veremos qué pasa Josué, ¿qué tal si cruzamos por allá? Veré qué tan profundo es ¿Crees que puedas cruzarlo, pequeñín? Anda, vamos Solo es un poco de agua ¿Quiénes son ustedes? ¡Márchense! Me llamo Josué Líder de los israelitas Dios nos prometió esta tierra ¿De verdad? Bueno, pues yo soy el rey de Jericó Y no pueden entrar Estamos protegidos por este caudaloso río Y por las murallas más fuertes del mundo Si se atreven a pasar por este río Mejor váyanse preparando para una batalla Nuestro Dios nos protege Así como protegió a Moisés, nuestro líder ¿Sí? He escuchado que su Dios dividió en dos el Mar Rojo Pero aquí no tiene ningún poder ¡Aléjense de Jericó! ¡O mi ejército los destruirá! ¿Qué vamos a hacer, Josué? Tengamos fe Y crucemos el río cuando Dios así lo indique Ya escucharon a Josué Díganle a los demás Me preocupa el rey de Jericó Él es como las aguas de este río Peligrosas Josué ¿Sí, Dios? No le temas al rey Si confías en mí Te protegeré Josué Josué tuvo fe en Dios Él escogió dos hombres para que entraran secretamente a Jericó Y consiguieran información acerca del ejército del rey Uno, dos, tres soldados Tres soldados El último es muy pequeño ¡Ese vale por medio soldado! Aarón, pero... Somos espías y tenemos que guardar silencio Entonces cállate, Nakam ¡Espía! Majestad, solo soy un inofensivo mercader que va de paso Mentira, eres un espía Eres un extraño en Jericó Así que eres un espía ¡Ey! ¡Ey! Pero él no puede hacer eso ¡Más espías! ¡Espías israelitas! ¡A eso le llamas estar callado! ¡Aprécennos! ¡Aprécennos a los israelitas! ¡Deténgan a esos israelitas! ¡Aquí están! ¡Deténganlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tras ellos! ¡Deben estar en algún lugar! ¡Ustedes! ¡Busquen para esa calle! ¡Rápido! ¡Dios nos ayude! ¿Qué haremos? ¡Por aquí! ¡Deprisa! Mi nombre es Ráp Quiero ayudarlos Por aquí Por aquí ¡Deprisa! Sí ¡Abran las puertas! ¡Por orden del rey! ¡Quítese de mi camino! ¿Ha visto a los soldados? ¿A los israelitas? Estuvieron aquí pero huyeron hacia las puertas de la ciudad Si se apresura puede alcanzarlos El rey se disgustará mucho si los deja escapar Raab dijo a los israelitas que estaban a salvo y podían salir de su escondite Oh créame que es muy valeroso lo que usted ha hecho ¿Por qué arriesgas tu vida por nosotros? ¡Dos extraños! En Jericó saben que los israelitas vienen a ocupar nuestras tierras Nos hemos enterado de que su dios es el dueño y señor de los cielos y de la tierra Es tan poderoso Que dividió el mar rojo en dos Por ello nuestros hombres tienen temor de pelear Escóndanse en la colina por tres días Allí estarán a salvo Que Dios te bendiga Raab Eres muy bondadosa Esperen Tuve misericordia de ustedes Cuando su gente ataque la ciudad Por favor apiádanse de mi familia Lo prometemos Raab Oh no quites esta cuerda roja de la ventana Ella indicará que a ninguno en esta casa se le hará daño Los espías de Josué Siguiendo las indicaciones de Raab Se escondieron en las montañas por tres días Y luego regresaron muy deprisa al campamento con sus informes Esto fue lo que Raab nos dijo Josué Todos en Jericó tienen miedo de nosotros Si queremos podemos derrotar al rey de Jericó No estoy seguro Aaron Ellos tenían muchos soldados Ah son de baja estatura Oremos a Dios y démosle gracias Él ha hecho como él dijo La tierra prometida es nuestra Al día siguiente Las doce tribus marcharon hacia Canaán Pero tal como Dios le había dicho a Josué La entrada a la nueva tierra no iba a ser fácil ¿Cómo podemos cruzar el río sin problemas? Por favor Dios Respóndeme El agua es demasiado caudalosa No cruzaremos este río Es peligroso para nosotros Demasiado No cruzaremos ¿Cómo haremos que los niños y los animales crucen el río? No teman Dios me ha mostrado la forma Traigan el arca de la alianza Josué dirigió a los sacerdotes para que transportaran el arca al río Y la mantuvieran allí Los israelitas estaban confundidos ¿Qué estaba planeando Josué? Puede ser peligroso Josué no sabe lo que está haciendo Miren El poder de Dios Vintras la multitud observaba Sucedió un milagro A medida que los sacerdotes avanzaban llevando el arca Las aguas se iban separando Así fue cuando Moisés dividió el mar rojo Entonces es cierto Dios debe estar con Josué Como lo estaba con Moisés ¡Bravo! 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 La fe que tenían los israelitas en Josué Fue aumentando cada vez más Ahora ellos sabían que él seguía los pasos de Moisés Josué Escoge doce hombres Uno de cada trin Diles que consigan doce rocas de la mitad del río donde estuvieron los sacerdotes Lleva las rocas y colócalas a donde vayas esta noche En el futuro Nuestros hijos preguntarán qué significan estas rocas Y les contaremos Que el agua dejó de correr cuando el arca de la alianza con Dios cruzó el río Estas rocas siempre les harán recordar a los israelitas sobre esto ¡Gracias! 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 Una noche Mientras Josué caminaba cerca de Jericó He seguido las órdenes de Dios sin cuestionarlas He tratado de ser un buen líder pero no soy un soldado ¿Cómo puedo luchar contra el rey de Jericó y su ejército? Josué ¿Dios? ¿Cómo podremos derrotar al enemigo? No necesitarás espadas ni armaduras Josué Solo confía en mí Para derrotar al rey y al ejército de Jericó Esto es lo que debes hacer Al día siguiente muy temprano Josué alineó a los israelitas en una larga fila Recuerden hagan lo que Dios ha dicho Ni una palabra Ni un susurro de nadie A la cabeza iban los siete sacerdotes Haciendo sonar cuernos de carnero Detrás de ellos el arca de la alianza Y por último los hombres armados Marcharon al mismo tiempo Y rodearon la gran ciudad Esto no es una pelea ¡Esto es un desfile! Muy bien, creo que ganamos Bien, Josué ¿Y cuándo atacaremos la ciudad? No lo haremos Mañana marcharemos de nuevo alrededor de la ciudad ¡Oh no! ¡Por Dios! ¡No es posible! Y tal como hicimos hoy Todos deben permanecer en silencio No habrá grito de guerra Lo único que se escuchará Serán los cuernos de carnero Entonces, una vez más Los israelitas marcharon Alrededor de Jericó Todos los días Durante seis días Y durante estos seis días Nada pasó ¡Ustedes son unos tontos israelitas! Y el más tonto de todos Es su líder ¡Josué! En la mañana del séptimo día La gente de Josué Se encontraba intranquila Josué No sabes lo que estás haciendo Nuestra gente está cansada De marchar en círculos Necesitamos que un soldado nos guíe Sí Vamos a pelear Tienen razón No soy un soldado Pero tengo una inmensa fe en Dios Él no decepcionó a Moisés Y tampoco nos decepcionará a nosotros Siempre y cuando confiemos en Él Este es el séptimo y último día ¿Quiénes vendrán conmigo? Yo lo haré ¡Todos lo haremos! Digámosle a todos que marcharemos Y así lo hicieron Y así lo hicieron Pero esta vez en lugar de rodear la ciudad Una vez Como lo habían hecho durante todos los seis días Josué les dijo que Dios quería que ellos marcharan siete veces Y en la séptima vuelta Hicieron algo completamente distinto Griten Ten grandes voces Griten para que los cielos puedan escucharlos Griten Con júbilo porque Dios nos ha dado cargo La tierra prometida Tuve que buscar Por cuarenta años sin descansar Y aquí frente a nosotros El enemigo está Y aquellas murallas Vamos a derribar ¡Ya! Hay que vencer A Jerico Toquen sus cuernos Con decisión Su gran sonido Su gran sonido hará estremecer a la ciudad Y tierra prometida ya Vamos a encontrar Creemos en Dios Y Él nos guiará Está con nosotros y nos ayudará Se ríe el enemigo Mas su reino caerá Alcemos las voces Alcemos las voces Y vayamos a triunfar Hay que vencer A Jerico Toquen sus cuernos Con decisión Su gran sonido hará estremecer a la ciudad Y tierra prometida ya Vamos a encontrar Gritemos ya Con decisión Para vencer A Jerico Con amor Con amor Canten a Dios La tierra prometida Está detrás de Jerico Hay que vencer Hay que vencer A Jerico A Jerico Con amor Con amor Y son los cuernos con decisión Su gran sonido ya está destruyendo la ciudad La tierra prometida ya Vamos a encontrar Vamos a encontrar Vamos a encontrar Con tan solo sus voces, unos cuantos cuernos de carnero Y su fe en Dios, los israelitas capturaron Jericó Josué, estas fueron las personas que nos ayudaron Ra, su padre y su madre Eres una mujer valiente, Ra Dios ha cuidado de ti y de tu familia, gracias a tu fe y a la ayuda que le diste a mi gente ¿Puedo quedarme con ustedes, Josué? Nada me haría más feliz ¡No me toques, israelita! ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a tratarme de esta forma si yo soy... yo soy el rey? ¿Eras el rey? Cuando Dios nos prometió esta tierra te burlaste y me llamaste tonto ¿Quién es el tonto ahora? ¿Qué piensas, ah? No, esto es una equivocación ¡Fuéltame! 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 ¿Quién ha visto al cabrito? Es para ti Amigos míos, nuestros días de éxodo han terminado ¡Estamos en casa! Después de la captura de Jericó, los israelitas siguieron marchando, tomando más y más tierras Los días del éxodo habían llegado a su fin, gracias a que Josué y los israelitas tuvieron fe en Dios Hace mucho tiempo, en la lejana ciudad de Jerusalén Un visitante muy especial llegó al pueblo Su nombre era Jesús Él llegó en un espléndido domingo de primavera ¿Qué sucede? ¿A dónde van todos? ¿No lo he escuchado? ¡Es él! Está aquí, finalmente ha llegado ¿Quién? ¿Quién está aquí? ¡El rey! ¡Vamos! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¿El rey? ¡Venga, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está Jesús! ¿Dónde? No será ese tipo del burro ¿El rey sobre un burro? Debería estar montando una carroza de oro tirada por poderosos caballos ¿Estás seguro de que ese es el rey? Se ve tan normal como uno de nosotros No se ve nada especial ¿Pero han escuchado lo que ha hecho? Él ha hecho las cosas más asombrosas para ayudar a la gente Incluso, cuando Jesús está muy ocupado, saca tiempo para bendecir a los niños Había un mendigo que había sido ciego durante toda la vida Jesús lo tocó ¿Y saben qué sucedió? El hombre ciego pudo ver Y eso no es todo Yo he oído que Jesús fue a una boda y no había suficiente vino Entonces, él tomó barriles de agua y los convirtió en vino ¿Agua en vino? Eso no es nada Y yo he oído que él sabe cómo caminar sobre el agua ¿Qué sucede? ¡Abran paso! ¡Vamos, abran paso! ¡Bien! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! ¡No se esté conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos, bonito! ¡Vamos! Bien pensado, Andrés ¿Por qué lado quieres ir, Jesús? Vayamos hacia el templo Estoy ansioso por regresar a la casa de oración de mi padre ¡Hacia el templo! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Es una mañana muy ajetreada El templo estará en silencio y tranquilo Oh, está bien, está bien A la gente no le importa Tu burro puede entrar al templo contigo Tú dijiste que este era un lugar de culto Bien, entre más plata gaste, la bendición será mejor Esta debería ser una casa de oración No para ser plata Pero miren, esto parece una granja de animales aquí adentro ¡Largo de aquí todos vosotros! ¡Ahora! Vámonos Vámonos de aquí No todos se alegraban de ver a Jesús Muchos fariseos en el templo estaban muy celosos de que mucha gente quisiera más a Jesús de lo que los querían a ellos Ellos no creían que Él fuera el Rey Tú siempre nos estás hablando de ese maravilloso lugar llamado Cielo Pero, ¿cómo llegamos al Cielo? Creed en Dios y creed en mí Amad a Dios con todo vuestro corazón Y amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos Perdonad a la gente cuando actúa mal Si la gente tiene hambre, dadles de comer Y si ellos tienen sed, dadles algo para beber Si alguien necesita ayuda ¿Pueden dejar de empujar? Todos queremos oír lo que dice Jesús Está bien, Pedro Alguien de vosotros me ha tocado ¿Quién ha sido? Aquí hay tanta gente ¿Cómo saberlo? ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha tocado? Fui yo Llevo enferma hace muchos años Quería tocarte y ser curada Ahora estás curada Puedes ir en paz Muchas gracias Mirando lo que yo hago y oyendo lo que yo digo Aprenderéis cómo ir al cielo Amad a todos, ricos o pobres Y más que todo Quiero que améis a vuestros enemigos Judas, uno de los discípulos de Jesús Estaba confundido Él llevaba siguiendo a Jesús durante mucho tiempo Pero él aún seguía sin entender Cómo se podía amar a todo el mundo A Judas le gustaba tener plata Y siempre quería más Perdone, se me ha caído una moneda ¿La ha visto usted? ¿Acaso la tiene marcada con su nombre? Un día Judas decidió hacer algo malo ¿Ustedes quieren saber dónde encontrar a Jesús? Sí, bien eres tú Yo soy uno de sus discípulos, Judas Yo les puedo mostrar dónde se encuentra Por un precio Sí, llévanos hasta él Nos está causando muchos problemas La gente lo quiere más a él que a nosotros Debemos pararlo ¿Cuánto me darán si les digo dónde encontrarlo? ¿Qué tal 30 piezas de plata? No se preocupe Nadie sabrá lo que usted ha hecho De acuerdo Es un trato Volveré y les llevaré hasta él Esa noche Jesús invitó a sus discípulos A una cena muy especial Hola Pedro y Andrés Bienvenidos Y vosotros también Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé Hola Tomás, Mateo, Santiago Me alegro de veros Tadeo, Simón Y Judas Qué día tan largo y caluroso Estoy rendido Sí, yo también Y mis pies están tan mugrientos de esas calles tan sucias Oh, me encantaría lavarlos Que venga un sirviente y nos lave los pies a todos Buena idea Jesús, ¿tú sabes de algún sirviente que pueda venir? Claro Pero... Oye ¿Qué estás haciendo? Te lavo los pies Levántalos, por favor Pero... Pero tú no puedes hacerlo Queríamos un sirviente Tú eres muy importante Demasiado para arrodillarte frente a mí y lavarme los pies Por favor, Pedro Está bien, lo quiero hacer ¿A mí también? A ti también, Juan ¿Puedo? Y así, el mismo Jesús, su señor y su maestro Fue alrededor de la mesa con un gran balde de agua Le lavó a cada uno los pies hasta que estuvieron todos limpios Yo soy vuestro señor y también vuestro sirviente Yo quiero cuidar de vosotros Y quiero que vosotros también cuidéis de los demás Ahora escuchadme Esta noche tengo algo importante que deciros Uno de vosotros hará algo malo contra mí Alguno va a traicionar mi confianza y amor ¿Quién? ¿Quién es? ¿Podría ser yo? ¿O yo? Sigue adelante, Judas Haz lo que tienes que hacer Primero quiero dar gracias Te damos gracias, Dios Padre Porque nos das pan para comer y vino para beber Cada vez que comáis de este pan y toméis de este vino Quiero que me recordéis Los discípulos continuaban sin entender bien lo que Jesús les estaba diciendo Esta es la última cena que haré con vosotros Pronto tendré que irme Pero no os preocupéis Nos volveremos a ver de nuevo Y recordad Amaos siempre los unos a los otros como yo os he amado Pero nosotros no queremos que te vayas Queremos que te quedes con nosotros Para siempre Realmente tienes que irte Sí Pero recuerden lo que les digo Regresaré Pronto estaremos nuevamente juntos ¿Alguien trata de hacerte algo? Si es así, te ayudaremos, ¿verdad? Mis queridos amigos Esta noche tendréis miedo Pero todo está bien Ahora quiero salir a rezar ¿Alguno me acompaña? Yo Yo también Y yo iré contigo Junta conmigo Jesús Estaré a tu lado Sí Muy bien Entonces seguidme Entonces Jesús condujo a once de sus discípulos afuera Era una preciosa noche estrellada Ellos caminaron y caminaron Hasta que llegaron a una colina llamada el monte de los olivos Era tarde Y los discípulos estaban cansados Quiero estar solo durante unos minutos Esperadme aquí y vigilad ¿Lo haréis? Pues claro que lo haremos Aquí estaremos si nos necesitas Así es Puedes contar con nosotros Adiós Adiós Estoy cansado Yo también Recostémonos contra estas piedras y estos árboles Querido padre Sé que me amas y estás cuidándome desde arriba Sin embargo algunas veces siento miedo Ayúdame a ser fuerte para hacer lo que quieres que haga Gracias Amén Pero atrás en la ciudad de Jerusalén Llévanos hasta él Vamos Síganme Pedro Juan ¿Dónde están todos? Están durmiendo Oh, eres tú ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? No pasa nada Es hora de levantarse ¿Qué está pasando? Hola Jesús Vamos Vamos Tenemos que protegerlo Está bien Debo ir Baja tu espada Esto es lo que Dios quiere que yo haga Siguiendo las órdenes de Poncio Pilatos Los soldados que capturaron a Jesús Lo trataron como si hubiera ido en contra de la ley Esto se debe a que había mucha gente que no creía que fuera el hijo de Dios Y por eso fue que Jesús murió en la cruz con un ladrón a cada lado Los discípulos estaban muy y muy tristes Habían perdido a su Señor Pero pronto sucedería algo sorprendente Algunos de los discípulos se hicieron cargo del cuerpo de Jesús Lo llevaron a una cueva para ser enterrado tal como se acostumbraba en esa época Luego colocaron una piedra muy grande en la entrada de la cueva De manera que nadie pudiera entrar Y finalmente se le ordenó a los soldados que se mantuvieran frente a la cueva Pasaron dos días y dos noches completas Y al tercer día en la mañana ¿Escuchas algo? Sí, ¿qué es eso? ¡Ey! ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es que esa piedra se está moviendo sola? ¡Mira! Al poco rato, algunas de las amigas de Jesús venían en camino para visitar la cueva Tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Perfumes, especies Y yo creo que sí, ahora solo necesitamos hablar con los guardias Yo espero que no nos pongan problemas Dejen pasar ¿Por qué estarán corriendo? ¿Por qué estarán corriendo? No te sorprendas Jesús no está aquí Él ha resucitado Está con vida nuevamente Vayan a contar las buenas nuevas a todos sus amigos ¡Jesús vive! Debemos ir a contarles a todos ¡Qué buenas noticias! Pedro, Juan, escuchen ¡Es increíble! ¡Está vivo! ¡Jesús está vivo nuevamente! Un ángel se me apareció y me dio la buena noticia No puedo creerlo ¡Es un milagro! ¡Increíble! ¡Ha resucitado entre los muertos! ¡Alabado sea Dios! Debo verlo con mis propios ojos ¡Aquí! ¡No se me ha llegado! ¡Aquí! 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 ¡Gracias por ver el video! Es verdad, has oído ya Con nuestros ojos vimos ocurrir Que el amigo perdido ha vuelto a vivir Él está vivo, no suframos más Has oído ya Corre la voz y el mensaje Dile al mundo lo que sabes Grita hoy algo en tu vida Jesús regresó, regresó Viste las buenas nuevas hoy La piedra gigante la apartaron Jesús vive ¡Nosotros también! Has oído ya Has oído ya La has oído ya Tomás Tomás Me alegra verte Tengo buenas noticias Jesús ha resucitado Está nuevamente vivo Yo sé que tú has estado muy triste, María Cuando descanses un poco... No, es verdad Todo lo que digo es cierto Gracias por las noticias, María Realmente es maravilloso ¿Por qué no te vas a casa ahora? Créeme, es verdad Tomás, te veré luego Tengo que ver a Jesús con mis propios ojos para poder creerlo Aunque, sí, sería maravilloso Entrar en casa y ver de nuevo la cara familiar de mi maestro Ya me lo puedo imaginar Jesús estaría ahí parado, sonriéndome ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, eres tú! Ahora que Jesús se fue, debemos seguir pescando ¿Tienen preparada la red? Sí Vamos, Juan De acuerdo A la una, a las dos, a las tres Miren, ¿quién es ese de allá? ¡Tirad la red al otro! ¡A el otro lado de la barca! ¿Y de qué servirá? Antes ya intentamos eso ¡Ya lo intentamos antes! ¡Inténtenlo de nuevo! ¿Por qué iba a haber pescado a un lado de la barca y no al otro? Bueno, creo que no habrá problema de intentarlo Vamos A la una, a las dos, a las tres ¡Oh! ¡Tiren! ¡Tiren! Miren todo este pescado ¡Sólo mírenlo! Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo lo supo él? ¿Quién es ese hombre? ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Jesús! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Es un milagro! Todos, rápido, alcemos las redes Guarden las redes ¡Y vamos remando! ¡Volviste! ¡No puedo creerlo! Sí, Pedro Pero solo por poco tiempo Tengo que regresar pronto al cielo con mi padre ¿Nos volverás a dejar? Apenas acabas de regresar Queremos que te quedes No estéis tristes Vosotros deberíais estar alegres ¡Rejocijaos! ¿Felices? ¿Cómo podríamos estarlo cuando tú nos vas a volver a dejar? Porque morí para que todos los errores cometidos sean perdonados ¿Moriste por nosotros? ¿Pero por qué? Porque os amo a todos ¿Qué quieres que hagamos? Dios desea que estéis con él en todo lo que hagáis Y la manera de hacerlo es amando a todos como yo os amo Yo os tendré un lugar en el cielo Hablad de mí a todos y decidles lo que yo os he dicho Y recordad que siempre estaré con vosotros Nunca te olvidaremos Le contaremos a todos de tu amor Y los discípulos nunca lo olvidaron Fueron a pueblos y ciudades A muchos lugares del mundo Contándole a la gente acerca de Jesús Y las maravillosas cosas que hizo El Hijo Pródigo Hace muchos años Jesús recorrió la tierra enseñando a la gente Cómo hacer el bien a los demás Y cómo amar a Dios Mucha gente lo escuchaba y aprendía de sus historias Pero algunos no entendían Y le hacían preguntas Señor, explícanos por favor No entendemos el significado de tus palabras ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás haciendo Jesús? Estás acompañado de pecadores ¿Cómo puedes ser un maestro enviado de Dios? Si hablas con los cobradores de impuestos Estos hombres toman nuestro dinero Y se lo dan al emperador También nos hemos enterado De qué has comido con estos hombres Ellos le han volteado la espalda a Dios Estoy seguro que Dios no quiere entablar relaciones con ellos ¿Por qué habrías de hacerlo tú? Toda la gente es especial para Dios Permítanme contarles una historia Había una vez un pastor que tenía cien ovejas Pero un día perdió una de ellas Jesús les decía que el pastor quería que todas sus ovejas estuvieran a salvo Y la buscó y la buscó Hasta que un día El pastor hizo una gran celebración Porque había encontrado lo que había perdido Pero Jesús el pastor solamente estaba haciendo su trabajo El cielo se regocija más por aquellos que están perdidos Y encuentran de nuevo el camino O deciden cambiar su vida por Dios Mas no por aquellos noventa y nueve que no necesitan cambiar Después Jesús les relató la historia de una mujer que tenía diez monedas de plata Y perdió una de ellas Cuando la mujer se dio cuenta de que había perdido la moneda Se enfadó mucho Durante toda la noche Estuvo buscando la moneda perdida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le contó a sus amigos y juntos celebraron Porque había encontrado lo que había perdido Esto es lo que siente Dios por las personas En el cielo los ángeles Los ángeles entonan cánticos Cada vez que alguien confiesa que cree en Dios Y que quiere vivir una vida mejor Pero Jesús En tus historias Tanto el pastor como aquella pobre mujer Perdieron cosas muy valiosas Y todos los pecadores En especial los cobradores de impuestos Son personas malas e insignificantes Les contaré otra historia Una historia Que habla del perdón Y del amor Había una vez un granjero Que además de poseer riquezas Era un amoroso barrio El padre trató de enseñarle a sus hijos Cómo cuidar de las cosas Gracias Rubén Pero ¿y tú, hijo? Benjamín Aunque sus hijos eran muy diferentes Él los amaba a ambos por igual El padre quería que cuando ambos crecieran Se convirtieran en laboriosos granjeros Pero su hijo menor a medida que iba creciendo Solo soñaba con lugares distantes No quería quedarse en la granja de su padre El hijo decidió dejar su hogar al día siguiente Padre Anoche tuve un sueño maravilloso Oh, sí, ¿de qué clase? Soñé que montaba el caballo más fino de la ciudad Oh, sí, una ciudad es un lugar muy bello para visitar, pero... Todos me miraban porque yo era apuesto, inteligente y también millonario Tú eres todas esas cosas Padre, la vida en la granja está bien para ti Porque eres un granjero Pero no para mí, no para mí Hay cosas que debo hacer Y lugares que debo visitar ¿Te marchas de casa, hijo? Sí Siempre nos prometiste a mi hermano y a mí darnos una herencia Darnos dinero Pero ha de ser en un futuro Por favor, padre Quiero mi dinero ahora Debo ver el mundo Y comenzaré desde hoy Pero el padre no quería que su hijo se fuera Lo iba a extrañar mucho Muchas gracias, padre Soy millonario ¡Ey! Eso no es justo ¡Benjamín no puede llevarse el dinero e irse así! Si eso es lo que él quiere, que lo haga No te preocupes por la granja, padre Rubén la cuidará bien Le preocupo por ti Voy a extrañarte, hijo Yo estaré bien Adiós Ahora voy a recorrer el mundo Despídete de tu hermano, Rubén La única esperanza del padre Era que algún día pudiera ver de nuevo a su hijo No más manos sucias Ni dolores de espalda Ni más trabajo Esto es realmente fantástico Era la primera vez que el hijo recorría el mundo Y quería comprar todo cuanto veía Y bien, ¿qué te parece? Ahora todo lo que necesito es que me vean cabalgar a un magnífico caballo 37, 38, 39, 40 Ha escogido el mejor caballo de todo mi establo Bueno, merezco lo mejor, ya sabe ¿Y quiere conservar esa mula? Oh, no, porque me recuerda a la granja de mi padre No quiero Nadie pagaría 40 monedas por ninguno de mis caballos Vaya, esta mula vale dos veces más A ese tonto no le interesa derrochar el dinero Vi algo más para comprar Realmente no importa lo que cueste Hoy quiero que me vean en mi caballo paseando por las calles Caballito, caballito, por favor, caballito Oh, 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 oh ¡Ah! Padre, hice una lista de todos los animales Gracias Rubén, tú trabajaste mucho Yo solamente pensaba en tu hermano Sé que lo extrañas tanto como yo El hijo seguía gastando su dinero Aún no había aprendido la lección Lo siento, pero tiene que marcharse Hay clientes que están esperando Oh, por favor, discúlpeme señor ¿Le gustaría utilizar esta confortable almohada? El muchacho no pensaba en otra cosa que en sí mismo Damas y caballeros Para entretenerlos mientras cenan Aquí les presento a Vila y su gracioso mono Tengo que comprar ese mono ¡Ah! 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 Disculpe, señor. Usted lleva aquí una semana. ¿Va a pagar la cuenta? Oh, usted lo que quiere es dinero. No. ¡Fuera! ¡Fuera de mi rosada! Esto cubrirá la cuenta. Ahora Benjamín se encontraba solo y muy hambriento. ¿Y ahora qué voy a hacer? Por primera vez en su vida, el hijo tuvo que bendigar para poder comer. Aquí no hay comida gratis. El joven tenía tanta hambre que necesitaba encontrar trabajo, cualquier trabajo. Pero el único trabajo que encontró fue el peor de todos. Oh, cálmense. No coman así. Parecen cerdos. Tengo mucha hambre. Gracias, cerdito. Me he actuado como un tonto. Una porqueriza está bien si eres un cerdo. Pero esto no es para mí. En la granja de mi padre, todos, aún los ayudantes, tienen un lugar donde dormir y tienen alimento. Un minuto. Regresaré con mi padre. Claro que él no me recibirá como su hijo, no después de la forma como lo traté. Pero cualquier cosa es mejor que esto. Mi padre me dará trabajo en su granja. Jamás haré tronar mis dedos en esa forma otra vez. Entonces el hijo decidió volver de nuevo a casa, con la esperanza de que su padre no lo rechazara. Gracias a Dios. ¡Ha vuelto! Tu hijo está de regreso. ¿Mi hijo? ¿Dices que mi hijo ha vuelto? Sí. Sí, 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 señor. ¡Oh, hijo! ¿Mi hermano? ¿De regreso? Esta es una muy mala idea. Mi padre ni siquiera querrá hablarme. ¡Oh, oh! Demasiado tarde. ¿Se irá a enfadar? Hijo. Hijo. Padre, me arrepiento de haberte dejado y ahora te pido que me dejes trabajar en tus tierras. No merezco siquiera ser hijo tuyo. No. No. Bienvenido. Bienvenido a casa. Qué felicidad saber que estás bien. Pero... ¡Hagamos una fiesta! Padre, yo no te entiendo. Ahora mismo traigan comida. Traigan mucha comida. Mi hijo ha regresado a casa. Ha regresado. Pero su hijo mayor estaba celoso de su hermano. ¡Uy, ay! ¡Fuera de aquí! Dime, ¿está bien colocado el letrero? No, todo está mal. ¡Muy mal! El padre le dio la bienvenida al hijo perdido que había regresado a casa. Y el hijo se dio cuenta de cuánto le amaba a su padre. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! El padre le dio la bienvenida al hijo perdido que había regresado a casa. Mi dinero malgasté y mi hogar abandoné. Un esclavo era yo hasta que mi padre me perdonó. En mi casa me siento bien. A ese mundo jamás volveré. Muy bueno siempre voy a ser. En mi casa me siento bien. En mi casa me siento bien. Mi hijo ya regresó y la mesa servida está. Bailaré, cantaré porque mi hijo recuperé. Ahora sí me siento bien. Porque estás tú conmigo otra vez. Yo nunca te reprocharé. Porque estás aquí otra vez. Porque estás aquí otra vez. No me imaginaba yo que él me fuera a perdonar. Y ahora más que nunca siempre lo voy a amar. Ahora sí me siento bien. Porque estás tú conmigo otra vez. Nunca te reprocharé. Nunca te reprocharé. Nunca te reprocharé. Porque estás aquí otra vez. Nunca te reprocharé. Ahora sí yo me siento bien. Porque estoy en mi hogar otra vez. De nuevo bueno voy a ser. Y yo mucho te voy a querer. Estamos juntos otra vez. ¿Dónde está Rubén? No podemos celebrar sin él. ¿Por qué no estás en la fiesta hijo? No iré. Es injusto. Padre yo siempre he trabajado y he estado en la granja. Y nunca has hecho una fiesta en mi honor. Pero tan pronto como mi holgazán hermano llega a casa a un festín le está esperando. Hijo mío. Tendrás una fiesta siempre que quieras. Te amo con toda mi alma hijo. Pero hoy es un día muy especial. Tu hermano ha regresado. Tal como ese árbol que plantamos cuando eran niños. No tiene hojas en el invierno y parece que está muerto. Pero en la primavera vuelve a la vida. Estoy dichoso porque pensé que mi hijo había muerto. Pero sé que está vivo y con nosotros y está sano y salvo hijo. Ven, vamos a celebrar. Ayúdenme. Rubén. He sido un hermano muy desconsiderado. ¿Podrías perdonarme? Bienvenido a casa hermano. Bienvenido. El padre es como Dios. Se colma de bondad y de perdón cuando alguien decide seguirlo. No importa lo que hayas hecho o quien seas. Dios siempre te amará. Bah, no estamos del todo convencidos. Dios también perdona a los fariseos. Todos escucharon las historias que relató Jesús aquel día. Y aprendieron que Dios valora a cada niño, a cada hombre y a cada mujer. Desde Olympic. ¡C?? Os lembr nets sonidos que sí, le dijo que ben wagon... Por ejemplo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video